No, 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 no. La recompensa por tu cabeza es una suma que no se puede dejar pasar. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un personaje muy poderoso. ¿A quién le confiaste ese artículo fuera del periódico? Quisiera pedirle un favor personal antes de seguirme. Ahora ya sabes a quién echarle la culpa, Saavedra. Tú misma eres la única responsable de que no se publicara tu investigación. Sé que no me fallarás, Conrado. No lo defraudaré. Sí, señor presidente. Tu nuevo cargo será como emisario. Reemplazarás al general Blanco en las coordinaciones con el narco. Tu primer tarea será preparar una conferencia de prensa para presentar al Chapo como el narcotraficante más importante de México. Y que quede claro, su captura es una victoria del gobierno contra el narcotráfico. Aparece obviamente a ningún orden del periódico. Pero en el camino oppose antes de ir dezamirnos por el spiders y llegar al otro lugar. Bien. S estoy en la cerca de la тр motivatingos. Beijo. итесь a tus chives. Sí, habla Conrado Sol Quiero un boletín para informar a los medios que el Chapo ha sido capturado Habrá una conferencia de prensa hoy en el penal de Almoloya No, esto ya no lo del general Desde ahora me encargo yo Mira, dile a tu jefe que no se preocupe Yo siempre he cruzado más perico que los avendaños y que el Chapo juntos No va a extrañar al Chapo Guzmán Bueno Gracias Dígale al general que quiero hablar con él Atírense Quiero negociar Te hubieras pensado antes, Chapito Nada te libra de la cárcel Tengo pruebas que el subprocurador Federico Pozo está en mi nómina Yo no trabajo para el subprocurador Pero sí para el presidente ¿Cómo quedaría su imagen si sale a la luz? Que cada dos meses Yo entregaba a Pozo un millón de dólares Para la protección de mis cargamentos El subprocurador no tiene un vínculo directo con el presidente Puedes decir lo que se te antoje La razón lo El amigo íntimo del hermano del presidente Ese sí le parece un vínculo cercano Señor presidente Tenemos un problema Encárgate de que el Chapo no abra la boca hasta llegar al penal Recibirás más instrucciones Recibirás más instrucciones Sí, señor presidente. Don Sol, te tengo otra tarea urgente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito ver al general Blanco. Abran. Retírense, por favor. Quiero hablar con tu jefe. por eso creo que nos vamos a dar a mí, por eso creo que nos vamos a entender muy bien. Escúchame bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú bien sabes Que yo valgo más como aliado De que he refundido y olvidado Las negociaciones se hacen cuando las dos partes tienen algo que ofrecer En este caso tú no tienes nada que dar La información vale oro Lo siento, Chapo Pero la verdad no creo que tengas información tan valiosa como para poder librarte de esto Tengo algo que destruiría a uno de los mayores enemigos del presidente A mí también me gusta estar al tanto de la política de mi país Lo más que puedo hacer por ti Es trasladarte de Almoloya a otro penal Más amigable ¿Por algo se empieza? Muy bien ¿Sobre quién es la información? Ernesto Rubio El primer candidato del partido opositor en ganar una gobernatura en 60 años Como ya dije Por algo se empieza Mientras Ernesto festejaba junto con su hermano Claudio y sus grandes amigos El empresario Fernando Gutiérrez Y el procurador Pancho Lagos Claudio y Fernando ya se estaban comiendo el pastel Planeaban su gran negocio Un centro comercial bien chico Los dos sabían que necesitaban un inversionista con harta feria para meterle al proyecto Fernando dijo conocer a la persona adecuada Benjamín Avendaño Ese mero Le dijeron a Benjamín que necesitaban 30 millones de dólares Claudio y Fernando le prometieron que el centro comercial iba a estar en cuatro meses Pero tanto dinero en mano Es demasiada tentación Los socios no contaban con que los avendaños tenían mil orejas puestas en sus intereses No les gusta que no cumplan sus tratos Y menos que se gasten su lana Benjamín le perdonó la vida A cambio de que su hermano, el gobernador de Baja California Les diera placas de la policía judicial Placas para poder operar con tranquilidad Seguro así escapó Ramón de lo del carnal ¿Vas a repetir todo esto tal cual ante el ministerio público? Siempre y cuando me garantice que no me va a dejar aquí olvidado Mira, tú embarra Rubio Confirma nuestra versión sobre la muerte del cardenal Y no vuelvas a abrir la boca sobre Pozo y la rasolo Solo así podrás contar con tu traslado al otro penal ¿Y a quién digo que me dedico? Mi nombre es Joaquín Guzmán Loera Tengo 36 años y me dicen El Chapo Soy casado Soy católico Y padre de familia Soy originario de Culiacán, Sinaloa Y estudié hasta tercero de primaria Todo lo que pasó sobre la balacera en el aeropuerto Fue igualito como lo presentaron en televisión Cuando lo explicó la PGR Tampoco sé qué pasó en la discoteca, Cristín Me enteré de lo ocurrido a través de las noticias ¿Ernesto Rubio? Sí, señora Ernesto Rubio tiene vínculos con los avendaños Dile hola a los nuevos planes de Dato Y nunca vuelvas a pagar por cargos de exceso de uso de datos Ahora toda la familia puede hacer binging, comprar, escuchar, navegar, jugar, streaming y más Todo sin preocuparse por cargos de exceso de uso de datos o quedarse sin datos Solo con AT&T puedes tener datos ilimitados con HBO incluido ¡Increíble! Esta es nuestra mejor oferta de datos ilimitados Llévate AT&T, datos ilimitados y recibe más por menos Llévate AT&T Llévate AT&T Llévate AT&T Llévate AT&T Buenas tardes. ¡Fueron los gringos! Ellos amenazaron con revelarlo. No me interesa quién ventiló la información. Aquí lo que importa es que está en manos de un periodista. Señor, yo le aseguro que... No me puedes asegurar nada. Se suponía que esto nunca se sabría. Y ya ves. Yo buscaré la fuente. Destruiré los originales. Usted no tiene nada de qué preocuparse. No. Es demasiado riesgoso tenerte tan cerca. Desde este momento quedas removido de tu cargo. ¿Cómo va a asegurarse que mi lealtad da si usted no se quiebre, señor presidente? Te vamos a mandar a una embajada bien lejos de aquí. Tu remuneración será la misma. Con permiso. Blanco. Solo no me traiciones. Porque entonces me aseguro que tu viaje fuera de México no tenga regreso. ¿Qué pasa? Sí, soy yo Necesito que me consigas una información Estamos listos No, no, no No, no, no No, 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 no ¿A qué se dedica? Soy agricultor ¿Quién cultiva? Yo cultivo maíz y frijol ¿Usted se dedica a las drogas? Ve a jugar, mi amor No, señora ¿Para qué quieren las armas? No, señor, yo nunca he usado armas ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baje la mirada! Usted no puede mirar a los ojos a ningún custodio ¿Entendido? Sí, señor ¡Desnúdese! ¡Baje la mirada! 30 sentadillas ¡Apúrese que no tenemos toda la noche! Aquí vas a ver lo que se llama la México, cabrón ¡Baje la mirada! ¡Baje la mirada! Gracias por ver el video. 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 ¡Cien minutos para bañarse! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Expétense! ¡Estaban! ¡Miguel! ¡Céspedes, Céspedes! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Páres en posición de firme! ¡Abo, tómese la camisa que no está de fiesta. ¡Abo, tómese la camisa! 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 ¡A comer! ¡Abo, tómese la camisa! 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 Buenas noches, Samuel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Quique. Buenas noches, profesor Rubén. ¡545! ¡Dervántense, que no están de vacaciones! ¡Salgan, Azucenas! ¡Espagas, Azucenas! ¡No se les ocurra mirar al frente! ¡Sin voltear! ¡Mirá al suelo! Me dijeron que usted anda llorando por las noches. ¡Espagas, Azucenas! ¡Responda! ¡No! ¿No qué? No, señor. Si me llego a enterar que anda llorando y no deja dormir, yo lo voy a hacer llorar y por un mes en la celda del ramito. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, señor. Aquí solo pueden comer, dormir y respirar. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. Mi hija me contó que me ha enviado más cartas. Nunca me las dieron. Son unos hijos del H. ¿Todos los días el mismo control? Aquí todo está prohibido, chapo. A morirse está prohibido. No, 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 no. ¡Una sola línea! ¡Avance! ¡Avance! Vacía su bolsa. Esto no pasa. Quítese el anillo, los aretes y los lentes. Pase. 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 ¡Gracias! Desvístase. ¿Cómo? Desvístase, por favor. Oiga, ya me revisaron dos veces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el procedimiento para la visita. Si no quiere seguirlo, voy a retirar. Ahí, por favor. Está prohibido traer plumas de color azul. ¿Cómo? Que está prohibido traer plumas de color azul. Oiga, señorita. Ya hice todo lo que me pidieron. Ya déjenme ver a mi hijo, ¿no? ¡Se acabó el tiempo! No es casualidad que no hayas podido ver a tu mamá. Esa es una de sus tácticas, chapo. Lo hacen para quebrarte. Y a parte de atrás, ya sigue en laálvación de tu mamá. Estaba a la tierra. No es una de sus pájaros para quebrarte por lo menos quebrarte. Y es una de sus pájaros. ¡Suscríbete a ti, y una de sus pájaros! Y es una de sus pájaros. ¡Claro quebrarte pluramente! ¡Nos no! Y es un pájaros. ¡Le pueden ver! ¡Es un pájaros. Seguirá. ¡Qué show! ¡Es un pájaros. ¿Cómo están mis hijos? ¿Y cómo está mi mamá? Todos están bien, esperando noticias tuyas ¿Sabes algo de Toño y de Chío? Sé que están en otro pabellón, pero... No tengo más información ¿Le hablaste al que prometió buscar una hija? ¿Qué pasa con lo más grande? Lo más que puedo hacer por ti es trasladarte de Almoloya a otro penal más amigable Reitera su promesa pero dice que va a tener que esperar un buen rato ¿Cuántas un rato? Años, por lo menos un par No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien se ha ganado un amigo aquí? ¿Te refieres a los custodios? Sí. ¡Ah! Todo el tiempo están controlados. Los Rota han seguido. ¿Y el doctor? ¿Los cocineros? Tampoco. Con todos es igual. La licenciada también los Rota. ¿Quién es la licenciada? Esa es la que maneja la cárcel. ¿Que el director no era de Tavira? Sí. Pero él ve la parte administrativa. La que controla el día a día es la licenciada. Esa mujer es una criminal protegida por la ley. No te metas con ella, Chapo. No te metas con ella, Chapo. Esa es la licenciada. Me tienes que encontrar la grieta en la mía para saber dónde apuntalar. El presidente ha encontrado sin vida el cuerpo del general Blanco, uno de los más importantes mandos de la Policía Judicial Federal de nuestro país. Todo indica que fue un asalto. El presidente lamenta los hechos ocurridos y pide que se investigue a fondo su deceso. El general Blanco era mi mentor, señor. Cuente conmigo para encontrar a los culpables, cueste lo que cueste. Gracias, Congrado. Mantengamos el tanto en su familia. Cuente con ello. ¡Ahora! 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 Oigan. ¿Y qué ching... para que los metieran aquí? No, nada. Soy inocente. Yo también. Si no, pregúntale a mi abogado. ¿Y usted, profesor? ¿De qué es inocente? Yo bloqueé una carretera con mis compañeros. Estábamos en una protesta. ¿Eso es todo? Bueno, el gobierno es un delito federal. Con nosotros el Estado se ensaña más que con ustedes los narcos. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? No lo vas a querer saber, chapo. ¿A qué lleva esta vez? La casa nueva tiene un gato gordo. ¿Lo ubicas? ¿Ese más gordo de todos? Ese. Su cría está mala hace un tiempo. No tiene dinero para llevar a la veterinaria. ¡No tiene dinero! Yo puedo pagar el tratamiento de tu hija Hoy no hay comida para Guzmán Necesito pastillas para dormir Antes no las daba el doctor Pero la licenciada las prohibió Todos estamos igual que tú, Chapo En poder dormir Pero tú eres nuevo, Chapo Con ese golpe en la cabeza yo pediría ir a la enfermería A ver si el don te da algo No 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 No, Rubén Si te agarras de juego ¡Silencio! Buenas noches, Samuel Buenas noches, profesor Buenas noches, Quique Buenas noches, profesor Rubén Buenas noches, Chapo Buenas noches, profesor ¡Sánchez! 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 ¡Puera de sus celas! ¡Puera de sus celas! ¡Sáquenlo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Félix, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es contra el reglamento tener pastillas sin autorización del doctor. ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio? ¿A los acolchonados? ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor! Déjenme, déjenme sin comer. ¡No me lleven ya, se los suplico, por favor! ¡Se los suplico, por favor! ¡Por favor, se los suplico! ¡No me lleven ya! ¡No me lleven ya! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¡No me lleven ya! ¡Samuel! ¿Qué son los acolchonados? ¿Tú lo mandaste ahí? ¡Hijo de la ch... Cuida cómo me hablas, p... Rubén tuvo los... para quedarse callado. Tú no te pongas a chillar, cabrón. ¡Shh! ¡Nos van a oír! ¡No te pongas a chillar! ¡Ven, cae que aquí todos les ganan p... ¡Niedo, cabrón! ¿Qué son los acolchonados, Quique? Son el peor castigo, chapo. Es el verdadero culo del mundo. ¡No, Omar! ¡No, Omar! ¡No, Omar! ¡No! ¡No, Omar! ¡No! ¡No! Al comedor, no voy a comer. ¡No voy a comer! Comedor, no voy a salir ¡Avance! Sáquenlos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Avance! La licenciada les manda a recordar que aquí el reglamento se cumple porque se cumple. No salir a comer es faltar al reglamento. ¡No! ¡No! ¡Avance! Quique ¿Alguna vez te ha tocado ir a donde está Rubén? Nomás unos días y nunca más quiero volver ¿Me cae que si esos cuartos no estuvieran acolchonados uno terminaría haciéndose daño de la desesperación? Mi hija empeoró ¿Alguna vez me cae? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estoy. He estado rezando por ti todos los días. Mira nomás cómo te tiene. No se preocupe, jefa. Yo soy eterno. Dice al Chapo que le debes una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Samuel. Buenas noches, chapo. Buenas noches, Quique. Buenas noches, chapo. ¿Cuánto falta para que salga Rubén? Un par de noches más y se cumple el mes de castigo ¡Desayuno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Profesor! 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 ¿Qué hace? ¡Profesor! 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 Llévalo al doctor. Ayúdalo como te ayude con tu hija, cabrón. Ábrala. ¡No! Ven, déjame un machito. ¡No! A los acolchonados. ¡No! 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 ¡No!